En combate complementario a 10 round, en el que está en juego el título latino categoría Super Gallo de la Organización Mundial de Boxeo, se enfrentan en el rincón rojo, oriundo de la provincia de Misiones, el actual campeón latino categoría Super Gallo de la Organización Mundial de Boxeo con un peso de 55 kilos 100, 5, 5, 100, Diego Oscar Silva. En el rincón azul, oriundo de la ciudad de Pergamino de la provincia de Buenos Aires, con un peso de 55 kilos, 250, 5, 5, 250, Julián Evaristo Aristule. Será árbitro el señor Ramón Martínez, son jueces los señores, Luis Dolphy, Alberto Magaró, Carlos Cordier, supervisor designado Silvio Alassia, timekeeper Roberto Benítez. A 10 round, donde está en juego el título latino OMB, categoría Super Gallo. La niña del cartel, seguida de cerca para ingresar escena. Raúl 1, las cámaras de video 4, nuestro director El Tano Dinucci, con Eduardo Munura la cabeza de la producción. La de los hombres es la que viene. ¿A qué tal? Radiografía del cartel. Todo listo, todo preparado. Ramón Martínez, el árbitro. Señores, sepan que no voy a tolerar los golpes incorrectos y el uso indebido de la cabeza. Respeten mis órdenes de inmediato, cumplan con el reglamento, se saludan y a sus rincones. De un lado Guillermo Silva con el facha. Y del otro lado Juan Bonet, un exponente del boxeo de Pergamino, que llegó a estar en el rincón de Flores Burlón, bueno, de Daniel Dorrego, de todos los boxeadores que surgen en la zona pergaminense. El famoso Canga. Primer round. Todo listo, todo preparado y a boxear. Vamos, box. Amarillo y azul. Postura de zurdo. Aristule. El boxeador que vive en Pergamino. Enfrente, pantalón negro. Faja roja. Para Silva. Y así arranca la historia. Chispita. Le dicen a Aristule. Arriba. Fallón en la volea, mano zurda. Silva. En el primer movimiento a fondo. La derecha del cuerpo llega. En esta reconstrucción de carrera, Silva llega motivado luego de su triunfo en Brasil. Vamos a ver cómo se acomoda. Enfrentando a un boxeador de mano... Importante como lo es Julián Aristule. También irregular a la hora de conformar su carrera profesional. Vamos pasando el limpio. Lo que puede ocurrir... En este deporte tan impredecible como el boxeo. Tendrá una mano. Neta ganadora. Termina todo pronto. Pasó ayer con Martín Coyen de Robledo. En 58 segundos, ganando en Catamarca. Los pies. Derecha a fondo de Silva. Responde con la zurda. Neta. Aristule. Y me sumo a lo que me decís. Y te digo que en la plata Carolina Duerr le ganó Marcela Acuña siendo la victoria más importante para la porteña. ¿Por qué te menciono esto? Por el romance que tuvieron Carolina Duerr y Diego Silva, el muchacho que está arriba del ring. Mirá vos. Los rumores del boxeo. No, ningún tipo de rumor. No, digo el programa. En su momento estaba confirmado. Y me parece muy bien. Silva y Silva. Con la zurda arriba. ¿Quién iba a ser el padrino? ¿Quién? Osvaldo Príncipe. Estaba todo listo. Todo se frustró. Qué lástima. Bueno, pasa poco. Al borde de golpe bajo estuvo Silva. Se pisaron recién. Zurdo y Diestro. Alto. Atrás. Mira a Guillermo y mira al Facha en el rincón Silva. 30 segundos finales. A ver si la mete el galán. Aristule falló con la derecha. Le piden la izquierda al chispa. La ha sacado poco por ahora. Le falta acción a la primera vuelta. Se van acomodando. Roza las cuerdas a Aristule para salir. Alto. Ojo el codo. El cronómetro llega a los últimos 10 segundos de la primera parte. Alto. Empana. Pausa y seguimos en Tays Sports. De la categoría crucero, ya instalado, empezado, rearmando su carrera, ganó por puntos. Estamos hablando de Tomás Adamek. Auxier. Auxier, segundo capítulo. Los colores de Boca en el pantalón de Aristule. Negros y rojo el de Silva. Es la segunda vuelta por medio, punto arriba. Lo tiene Charito Silva. Al diestro. A ver, Silva. Falló la derecha, se vuelven a pisar. Resbalón incluido. No se afirma bien, Aristule. Vamos. Box. Y no sé si tiene un inconveniente con su calzado, Martín. ¿Serán las llantas? Que no las veo muy de boxeo. Vivo las zapatillas. Segundo round. Poco ya por ahora. Ahí lo intenta, tibiamente Silva. Se bambolea Aristule. Los hombres dejan su sello también. En Rosario la metió a la derecha arriba. Aristule. Responde con el golpe ascendente Silva. Al buen porcentaje de nocau, ¿eh? Principalmente del lado de Silva. Vamos. Animarse. Demasiada estrategia. Otras veces pisan. Trabaja menos en el boxeo. Trabaja menos en el boxeo. Pero se lo nota con los ojos bien abiertos. Tratando de elegir el momento. De intentar emplearse a fondo. Hablando de Diego Silva, uno recuerda a Martín sus duelos con Diego Hernández, Diego Lotto. Eran los Diegos. Pugnando por el título argentino y sudamericano de la categoría Gallo. Hablo de los inicios de la temporada 2000. Recuerda a un Turito Munuera joven. A un Turu Munuera maduro. Ambos flacos. Son otros tiempos. Como los de Silo y Aristule. Cuando tira los ascendentes, rosa el golpe bajo Silva. Más de una oportunidad lo ha hecho. Otro que estaba en esa disputa era el nicoleño Damián Marchano. Pero también que el boxeador de... Se acuerda que pugnaba justamente por ser uno de los reyes en la división de los Gallos. Empezó a probar al cuerpo Silva. Apuntarle al pecho a Aristule. Que sale con esa diestra. Zurda para marcar. Falta a la derecha para completar. Se termina el segundo round. Se enciende con Aristule. Que lo lleva contra las cuerdas. Allí contra el rincón neutral donde llamamos a la pausa. En Nueva York una muy buena pelea. Yenadi Golovkin, el kazajo. Al mediano que todo le escapa. Segundo Sascuera. Va a enfrentar al norteamericano Gabriel Rosado. Peleando por una porción del título mediano de la Asociación Mundial. La otra porción le corresponde a Martin Murray. El futuro rival de Sergio Martínez. 24 y 25. A brindar con el boxeo. 23 horas. Campeones Mundiales. Allornado el programa. Para repasar la historia de todos los campeones del mundo que ha tenido la Argentina. Tercer round. Negro el pantalón de Silva. Chispita de azul. Y a pispiar la tarjeta de Charito. Que viene pareja por ahora. Lo va llevando a zona de fuego Silva. Contra el Rincón Rojo. Zurda boleada que no llega. Camina lateralmente Aristule. Amagó la derecha y no llegó. Aprontó la zurda y preparó otra vez la acción. Que está clavado Aristule contra el Rincón. Sale pegando el flaco igual. Trata de tomar las riendas de la pelea de Silva. Ahí se reveló Aristule. Toma la más arriba. Tomando la zurda a fondo. Sonaron los golpes. Se levanta Rosario. Es el capítulo 3. Yo no sé si Diego Silva esperaba plantear una pelea de esta manera. Disputando el centro del Rincón. Intercambiando golpes por momentos. A cara de cubierta. Derecha el cuerpo. De Silva. Se pisan y se pisan. Se piden disculpas. La vieja y querida historia del zurdo y el derecho. Martínez que mira atentamente. Ramón Martínez, el árbitro de la contienda. El hombre de Venado Tuerto. Surtén Kroos. Muy atento a cada movimiento Julián Aristule. Agazapado. Listo para atacar y sorprenderlo a Diego Silva. Bien concentrado. Ahí buscó el golpe de la zona hepática por debajo del codo diestro de Silva. Se consume el tercer capítulo. Falta acción. La necesitamos para la noche de Rosario. La noche de la locomotora. La noche de la colombiana Cardona. A ver quién cierra el round. Derecha el cuerpo. Entró. Filtró. Se quedó en amagos. Aristule. Ahí largó la zurda. Fallaron, fallaron. Y se acaba el tercero. Y vamos a la pausa. 29. Hasta el momento para nosotros la pelea está pareja. Un muy buen combate. Claro, de trámite largo. Este combate está pactado a 10 vueltas. Y cada uno con su esquema. Aristule, pensante, agazapado. Tratando de sorprender el avance del boxeador millonero. Mientras que Diego Silva va a tratar de hacer pesar su experiencia. De hecho, comenzó bien el combate. Manejó muy bien los tres minutos iniciales de combate. Luego le permitió a Julián Aristule tratar de asentarse dentro del cuadrilátero. Ya ingresamos en el cuarto asalto. Y a boxear. Cuarto round. Dijimos que Silva es el hombre de pantalón negro. Con Guillermo en el rincón. El de Obrera Misiones. Enfrenta el de la Bulash que vive en percamino. Dos rounds para un lado, uno para el otro. Van repartiendo diferencias. A ver si este es para... Al de percamino. Aristule y la zurda en cross. Aristule y la acción que arranca con ella. Al cuerpo lo pone a distancia Silva. Calibrosa jornada, Rosarina. En el Club Esportivo América. Esa derecha filtró y se metió en el pecho. Fue de Silva. Está haciendo foco ahí, Silva. Para no fallar al pecho de Aristule. Buen movimiento para dejar desagradado a Aristule. Que recién con el ascendente lo enganchó Marzurda. Inapetente en este asalto Aristule. Más activo, digo Silva. Bien, bien. Se va quedando en la estrategia. Le falta la parte práctica Aristule. Le falta la acción. Y Silva con poquito lo va llevando. Con poquito, poquito. Es el mismo Silva que entró en el juego grande la temporada 2009. No estaba para semejante boxeador. Y perdió por nocaut en el tercer asalto con Fernando Cochulito Montiel. Arriesgada por demás aquella presentación de Diego Silva. Ese nocaut, créame querido Martín, nos asustó. Y ahí empezó a reformular la carrera. De hecho se alejó del boxeo. Se instaló en su ciudad de Noverá. No tuvo actividad. Hasta que fue convencido por su amigo Guillermo Silva. Entrenaban juntos bajo las órdenes del uruguayo Julio García. Allí crecía Julio Domínguez. Derecha y zurda. Crece Silva. Con golpes curvos justos. Con puntería. Era un equipo compartido por Juan Gerardo Cabrera. Raúl Bejarano. Todos entrenaban en el gimnasio José Oriani de la FAV. Esa derecha también llegó a destino. En la puntería empieza a edificar el Ron Silva. Se terminó el cuarto. A los rincones. Trabajarán en ellos. Pasará el cartel. Lo escucharemos a Charito. 10 para Silva. 9 para Julián Aristule. 39-38 a favor de El Misionero. A favor del ex campeón sudamericano de la categoría Gallo. Más aplomado. Dedicado justamente a trabajar sobre el cuerpo de Aristule. Y después sí tratar de combinar sobre la zona alta. De lo mejor que hemos visto a lo largo de este combate. De este fragmento de pelea a favor de Diego Silva. Que tuvo mayor actividad. Aristule se quedó en amagos. Se quedó reflexionando por demás. Y tuvo muy poca actividad en esta cuarta vuelta. Otro combate interesante. Vamos a ver el 19 de enero en New York. Decíamos el fondo. Genadi Golovkin va a defender su porción del título mediano AMB. Enfrentando al norteamericano Gabriel Rosado. Esa noche el mexicano Orlando Salido va a exponer su título pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Enfrentando a Miguel Ángel García. Además Martín, el puertorriqueño Román Martínez va a exponer su título super pluma OMB ante Juan Carlos Burgos. Y aquí han salido al quinto capítulo. Con Silva de Negro, con Aristule de Azul. La anteúltima presentación de boxeo de primera en el año. 29. Andaremos en Buenos Aires. Los polvorines parece la sede. Que habrá que ir confirmando con el paso de las horas. Demasiado correcta la acción por ahora. La derecha goleada fallaba. Ascendente derecha de Silva. Que ahí quedó pagando. Al pecho, al pecho le pide Guillermo y el facha. Al boxeador de pantalón negro. La fondista del sábado que viene sería Ana Laura Esteche. Que va a enfrentar a María Eugenia López. La monita Esteche. La misma. En la gama de tantas campeonas que tiene la Argentina. Cinco son los campeones del mundo en este momento. Masculinos. Epa, lindo cruce. El último reparto fue de Aristule. Vamos llegando a la mitad de la pelea. Fueron disminuyendo. El traslular de la acción. Es que se fueron cansando. Estamos en la mitad. Tranquilo, Rincón. Trata de tomar el predominio de la vuelta Aristule. Es que se paró Silva. Ha perdido la continuidad que le habíamos destacado en los cuatro asaltos iniciales. Al menos el predominio territorial ha tenido Aristule. Centro de Rhin. Ha tenido poco trabajo Silva. El recreo de Silva en la noche. Se quiere aprovechar Aristule. Alto. Brazo arriba. Bien. Un detalle. Silva mira insistentemente al rincón. Trabaja de la mano de las indicaciones del rincón. Alto. Se acabó el quinto. Un momento de conocer la tarjeta de Sergio Charito. 10 para Julián Aristule. 9 y medio para Diego Silva. 48 y medio para Diego Silva. 48 para Julián Aristule. Una pelea cerrada. Es donde se reparten el dominio. Y quizá por la intensidad física que le falta a ambos. Ninguno de los dos puede colocar un dominio absoluto bien marcado. En este caso destacamos el trabajo del pupilo de Juan Antonio Bonet. De Julián Aristule. Que por más que no tenga continuidad se aprovechó justamente del letargo. De la pausa prolongada en esta quinta vuelta del millonero Diego Silva. En Tigre hubo boxeo el viernes por la noche. Y el pupilo de Claudio Moreno. Hugo Bercelli le ganó por knockout técnico en el primer asalto a Elías Coronel. Y este justamente fue uno de los puntos salientes del viernes boxístico en la República Argentina. Sexto round. Mitad de pelea superada. Algunos aplausos desde la gente pidiendo más acción. Para Silva y para Aristule. El silencio marca el pulso de la pelea. Ahí acelero porque aceleró Silva. Derecha a fondo. Zurda el cuerpo. Se despertó Silva parece. Con el hombro. Las veces que se han saludado pidiendo disculpas. El récord del año. Vamos, vamos, vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Tibio ya de Silva. Derecha boleada de Aristule. Cuidado ya con las hogas. En Rosario. Es que si Silva va a ser un punto fijo para Aristule. El pergaminense va a tener muchas facilidades. Uno dice pergaminense porque vive allí. A pesar de que nació en la Bulalle. En la provincia de Córdoba. El pupilo de Bonet. Que siga avanzando, Martín. Va y va el cordobés adoptado por Pergamino. Sale golpeando Silva. Para adentro le pide el rincón. Y para adentro levantó el Asper. La zurda de Aristule. Lo va llevando Silva. Salió de la zozobra de Aristule. Ahí parece tenerlo Silva. Ahí parece tenerlo Silva. Tranquilos. Salió, salió Aristule. Tranquilos. Pasó el chubasco para él. Sexto round. Ramón Martínez pide tranquilidad en los rincones. Los mejores golpes de la vuelta son de Silva. Son claros, son a fondo. Hizo el desgaste. Sin embargo, no lo han movido demasiado. Aristule. Otra derecha sentiente a fondo. Respuesta de Aristule con la zurda. Cross diesto de Silva. Es el sexto capítulo. Sueltos. Bien. Trabajá y trabajá, dice Guillermo. En el rincón rojo. En la noche de la locomotora. En la noche de Bermúdez. Se va a terminar este round. Que se desdibujó en el final. Bueno. Al sexto hemos pasado. Es el turno del séptimo, pero ahora Charito. Diez para Diego Silva. Lleva nueve para Julián Aristule. 58 y medio, 57. A favor del misionero. Esta diferencia. Volvió a la actividad, Diego Silva. Pero especialmente dentro de un asalto cansino. Hay que remarcar el cansancio de Julián Aristule. Que hizo muy poco. Y por eso recibe justamente la arenga de su entrenador. Juan Antonio Bonet. 58 y medio. A favor de Silva, 57. Los números de Julián Aristule. Cuando vamos a ingresar en el séptimo asalto. En este combate pactado a 10 vueltas. Aquí estábamos viendo lo mejor. Y lo veíamos al millonero Diego Silva. Que se empleaba a fondo. Y Julián Aristule tenía la capacidad justamente para neutralizar ese envío goleado por parte del millonero. Se anuncia para el 5 de enero en el Distrito Federal Mexicano una nueva presentación internacional de Jonathan Barros. En categoría superpluma estaría enfrentando al mexicano Edgar Puerta. Que llega con un récord de 20 victorias y 4 derrotas. Una chance más para Barros. Sin título en juego. Séptimo round. Será un banco de prueba para saber si el 2013 lo puede encontrar otra vez peleando por el título del mundo. 2013 que tendrá un enero. Costero en Teixe Sport. Con todo empezaron Silva y Aristule. Sin bajar. Alto. Está viva la pelea. Está para cualquiera todavía. Quizás sea el round de la diferencia. Si Silva se impone. Puede caminar derechito a la victoria. Si Aristule hace lo propio. El signo de pregunta será mayor. En el séptimo round. Clavado Silva contra las hogas. Ascendente a fondo el de pergamino. Otra vez se clavó Silva. Estático contra el rencón azul. Sale pegando. Paso adelante. Combinación de sur y derecha. Vos primero con la derecha. Grita el facha. Quien es habitual en el rincón de Omar Narváez. Trabaja de contra Silva. Lo deja venir Aristule. Que apenas marca los golpes. Que no los tira con consistencia. El cangabre los ojos contra el rincón azul. De indicaciones Bonet. Es el round 7. Falta un minuto. Por adentro. Por adentro le piden al hombre de pantalón azul. Ya hay una gran confianza por parte de Diego Silva. Para recostarse contra las cuerdas. Y a partir de ahí empezar a cabecearle. Entre comillas los golpes a Aristule. Aumenta la temperatura en Rosario. Las luces del ring. Buen ascendente de Silva. Siga, siga. Le grita el rincón. Sin palancas. Gracias palanca Aristule. Bien. El cronómetro marca que faltan 25. Y quedan 9 minutos por delante. Son el timekeeper. Se acaba la vuelta. Los dos terminan pegando. Lo quiero ver a Charito. Después de ver lo que pasó en estos 3 minutos. Cómo falla el round 7. 10 para Diego Silva. Silva 9 para Julián Aristule. En este séptimo asalto. 68 y medio para Silva. 66 para Julián Aristule. Silva dejó y demostró el tenor de sus envíos. Llenó más. Convenció el pupilo de Guillermo Silva. Se mostró mejor el millonero en este séptimo asalto. Aristule marró mucho. A pesar de que Diego Silva le permitió avanzar con placidez. Y una vez que acortaba la distancia. Que entendía en qué momento podía desatar su andanada. De golpes el boxeador de Pergamino. En ningún momento pudo encontrar precisión. Llegar con claridad sobre el rostro de Diego Silva. El ex campeón sudamericano de la categoría Gallo. Repetimos la tarjeta. 68 y medio para Diego Silva. 66 para Julián Evaristo Aristule. Que en su último combate el 22 de junio de este año. Derrotó por puntos en seis vueltas a Roberto Marín en la provincia de Córdoba. ¡Vamos! Vox. Vox. Y el Vox ha llamado. Marca el pulso. Con la zurda en punta silba. En el arranque del Raúl 8. Con Walter Nelson. Con Sergio Charito. Nos preparamos para un 28 de diciembre. 22 horas. Campeones femeninos. Las chicas. Que han dejado un 2012 de película. Tendrán su resumen. 28, 22 horas. Las campeonas argentinas. Buen ascendente de Aristule. Tenía pronóstico de muñeco a la lona la pelea. Pero nada de esto ha pasado por ahora. Se mantienen estoicos arriba del ring. Tres golpes netos de Silva. Amortiguados por la guardia de Aristule. ¡Alto! Levante la cabeza. Vox. Teniendo en cuenta que no hay una gran audacia. El que toma determinaciones más importantes es Diego Silva. El boxeador que ahora trabaja ante un Aristule recostado contra las cuerdas. Que sale con la zurda. Se frenó el flaco Aristule. Le faltó chispita justamente. En la parte final de la pelea. De la mitad en adelante. Respetamos sus tiempos en Aristule en los primeros asaltos. El modo que tenía de emplearse en ataque. Pero luego ese respeto empezó a generar poco el pupilo de Bonet. Y esto lo aprovechó Diego Silva. Y esto lo aprovechó Diego Silva. Ahí metió la zurda. De contra Aristule. Pero se queda en ello. En un golpe. Sin demasiada continuidad de ataque. Sin agarrar para otra vez. Lo de Silva ha sido más sostenido. Primero le grita el rincón a Silva. Pero lo deja Berinda Aristule. Quedaron anclados en el medio. Agarrados. Se termina el octavo capítulo. Leve diferencia para Silva. Las tarjetas. Vamos. Vox. Veremos en el octavo. Que vio Charito. Señoras y señores. Quedan seis minutos por delante. Mientras que arrasa la morocha arriba del rincón. Charito nos cuenta. Diez para Silva. Nueve y medio para Julián Aristule. 78 y medio. 75 y medio. La diferencia de tres puntos. A favor del boxeador misionero. Cuando vamos a ingresar. Encontrar la llave. Sin hacer grandes movimientos. Sin tomar grandes decisiones. Sin arriesgar su estabilidad. Y sin arriesgar el resultado. Entendemos que comprendió mejor la pelea. Y vamos a entrar en un momento determinante del combate. Entendemos que Aristule tiene que tomar la decisión de ir a presionar. De salir a buscarlo a Diego Silva. Vamos a ver en qué situación física y mental se encuentra el pupilo de Juan Antonio Bonet. Hubo boxeo. Repetimos en Caleta, Olivia. En la provincia de Santa Cruz. Allí estuvo en juego el título argentino de la categoría mediano. Pili Godoy le ganó por puntos en diez vueltas. Salimos, Recones. Cristian Ríos. Triunfo de Godoy luego de haber perdido en el Luna Park ante Sergio Sanders. Vamos. Regreso victorioso para Billy. Que estuvo en la fiesta de los premios Firpo. Del Opera Box. Capítulo 9. Basilba. Para rubricar la victoria. Que parece de su lado. Se ha ido extinguiendo el boxeo del flaco Aristule. El que agarra no pega. 30. Preparando las fiestas. 21 horas el anuario. El trabajo del pibe Perry. Y de toda la producción de Boxeo de Primera. Para capturar las mejores imágenes. Del año en Boxeo de Primera. Las mejores peleas. Los mejores nocaut. 30 a las 21. Año aniversario. Son 20 los abriles de Boxeo de Primera. Vamos, que falta uno. Un curián. Vamos. El último. Bueno. Si Silva no va, Aristule no creo que tome demasiado la iniciativa. De ahí se va a quedar la pelea. En una meseta. Sin agarrar. Silva con el conformismo de tenerla ganada por puntos quizá. Aristule sin la posibilidad técnica y física de ir. Se envalentona Aristule. Con el cangamoneca en el rincón. Le dice, vamos, es ahora, es ahora. Pero Silva igual sale pegando. Momento chispeante de pelea. Con más fortaleza los envíos. Se siente confiado Silva sobre el ataque de Juliano Ristuli. Por eso da automáticamente el paso hacia atrás. Que considera el millonero que el negocio está peleando de contraataque. Se pienta de contra y las mete Silva. Aristule tiene hinchada propia. Y metió la derecha arriba. Silva aguanta firme. Se le pegando también. Se va a consumir el capítulo 9. Creció a cuenta gotas. Pero creció el flaco chispito de Aristule. Cabón noveno. Quedan tres minutos. Se calentó la noche en el final. 10 para Julián Aristule. 85 y medio, 9 y medio para Diego Silva. El crecimiento de Julián Aristule tomando el riesgo. Yendo a buscar un combate que en los puntos se le está escapando. Por eso el pupilo de Bonet sale a presionar de esta manera. Era con mucho desorden mientras que Diego Silva hacía distancia y trataba de meter sus manos por dentro sobre el avance desmesurado por parte del pergaminense Julián Aristule. Le repetimos la tarjeta cuando al combate tan solo le quedan tres minutos. 88 para el misionero Diego Silva. 85 y medio para Julián Aristule. Ahora sí, el momento de vivir los últimos tres minutos de este combate. Y último round. Salimos, Rincón. Vamos, Rincón. Vamos, Box. Y a boxear. Capítulo 12. Silva de negro. Aristule de azul. El último round fue para el de pergamino. Que se quedó mirando desafiante a Silva. Veremos si corre el round. Con suerte para el de pergamino. Dos puntos y medios arriba. La tarjeta de boxeo de primera. Silva. El de negro. Cabín metió la derecha boleada. Y ahora el cuerpo. Alto. Dos atrás. Bien. Box. Va llegando el epílogo la pelea. Un round neto de Aristule. Quizá le dé alguna chance de expectativa. Vamos, que es uno y medio, Julián. Vamos, vamos. Vamos, Julián. Eso entiende el cangabonet. Envalentonándolo, así cateándolo desde el rincón. Y que agarra no pega. No llama a pelear el tule. No pisa el palito Silva por ahora. Escapista por los rincones. Amarrando. Amarrando. El que quiere es el flaco de pergamino. Y Silva está algo frenado, algo parado. Sentado. Pero todavía lúcido. Evidentemente no debe haber tenido un buen respaldo físico. Digo, Silo, para terminar de esta manera. Como lo hizo Martín en el noveno salto. Y en la parte final. En el epílogo del combate. Termina apretado por el flaco que dosificó el esfuerzo. El último esfuerzo de uno y otro lado. Suman y restan en los rincones. Hacen cuentas. De una pelea que termina con el flaco de pergamino. Yéndola a buscar. 30 segundos finales. Entramos en esa franja. La derecha a fondo de Aristule. Se la juegan los cruces. Van por raso. Van por raso. Viene. Quiere acertar. Vamos entrando los últimos 15 segundos. A una mano. Puesta Aristule. Alto. Se consume el tiempo en el clinch. El desorden. Está reinando en la parte final del combate. Acá la descubierta. Señoras y señores. Final del boxeo. Silva, Aristule. Y los dos se quedaron con sabor a poco. Se acabó la historia. Para los chicos en la noche de Rosario. Diego Categoría Supergallo. Y Charito cuenta la tarjeta parcial y final. 10 para Aristule. 9 para Diego Silva en el último asalto. 97 para Diego Silva. 95 y medio para Julián Aristule. Terminó convenciendo Diego Silva. Pero por lo que hizo en el corazón del combate. Ahí llenó más. Vamos a ver cuál es la impresión de la terna de jurados. Lo concreto es que un llamado de atención para ambos. Para Silva por el quedo en la parte final. Y para Aristule. ¿Por qué se acordó tarde de tomar la decisión de ir a buscar? De tratar de hacer pesar la supremacía de sus puños. Con buen recorrido. Claro, trabajó de a ratos. Lo hizo cuando pudo ante un Silva. Con mayor experiencia que supo moverse sobre el cuadrilátero. Pero hubo un quedo físico bien marcado. Especialmente en los últimos dos asaltos. En el boxeador millonero. Por eso ahora se abre un signo de interrogación importante. Que vamos a dilucidar una vez que escuchemos la tarjeta de los jurados. Teniendo en cuenta que el crédito Martín está abierto para ambos. Nosotros entendemos que la pelea fue para Diego Silva. Por lo que hizo. Especialmente del tercer asalto en adelante. Promediando el octavo asalto. Ahí entendemos que gestó la victoria el boxeador millonero. Bueno. Estamos esperando porque los jurados le entreguen finalmente el fallo. A la mesa fiscalizadora. Y de ahí a Acosta. El fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Alberto Magaró. Tarjeta del señor Luis Doffi. 99 puntos Silva. 91 puntos Arístole. Tarjeta del señor Carlos Cordier. 97 puntos Silva. 97 puntos Silva. 93 puntos Arístole. Qué disparidad la tarjeta. Fallo de la pelea. Ganador por puntos. Diego Silva. Ganó Silva. Fallo mayoritario. Fallo mayoritario. La tarjeta de boxeo de primera marcó 97. 95 y medio. No coincidimos para nada en la que dijo. 99 para Silva. 91 para Arístole. Muchísimo. Una locura. Ocho puntos de diferencia a favor del boxeador millonero. Eso no se vio arriba del rim. No, no, no. Para nada. Y es el mismo juez. Que falló la pelea de Olmedo. Con César Cuenca. Pausa. Ya seguimos. Pausa. Pausa.